Compatriotas cibernautas de youtube Y pues aquí estamos otra vez, vamos a empezar esto de nuevo Y hoy quiero hablarles sobre, pues como dice el título del video De mis planes de vida Pues sí, todos en la vida tenemos planes de vida Vaya, ya, entonces Este, pero no sé si hay youtubers o hay gente que ya haya hecho este tipo de videos Me refiero a youtubers famosos, vaya Pero creo que a la edad que tengo ahora, este Sinceramente, pues Sé que es conveniente hacer este tipo de videos ¿Por qué? Porque la mayoría de youtubers, pues ya tienen una edad más avanzada Como de 23 o 24 años en adelante Pero yo no, yo tengo 19 años Estoy apenas floreciendo, vaya Empezando a salir del capullo para salir a la vida Como la conocemos, vaya Pues ahorita, como ustedes saben Estoy estudiando comunicación Estoy en el tercer semestre de la universidad Tengo novia Tengo amigos y todo O sea, prácticamente en la universidad se concretó todo Lo que siempre había querido tener desde un principio Y pues en la universidad se ha concretado las cosas, no Pero Hay más allá Obviamente hay más allá Y pues es lo que les vengo a contar hoy Más o menos de cómo es Cómo quiero que me salgan las cosas O qué quiero para mi vida en futuro, vaya Tenemos para empezar Digamos que eso es lo más primordial O lo más importante por ahora Es sacar la carrera Tener pues el título del licenciado, vaya Y pues por fin ir a trabajar Por fin tener un trabajo estable, vaya Y tener esta carrera Que la verdad pues para mí sinceramente Comunicación es algo pues chido De hecho la verdad es un campo laboral digamos extenso Porque pues no solamente estoy enfrascado En lo que es televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera Puedo trabajar en otras cosas Pero obviamente mi plan es que antes de salir de la carrera Digamos uno o dos semestres antes de salir de la carrera Pues ya tener un pequeño trabajo Para obviamente sacar un poco de dinero O vaya a tener un fondo de ahorros Para este Costearme otras cositas Que más adelante voy a tener Por ejemplo un carro O hasta un pequeño departamento Que yo quiera tener Pues es obvio La verdad pues a mí me gustaría tener un departamento Para mí y para Y Dania Porque obviamente pues Sinceramente para mí Dania Pues está formando parte de mi vida Y obviamente en todos estos planes Que estoy mencionando ahora Pues sí Ella está incluida en los planes Porque pues digamos que por ahora O bueno más bien ahorita Y espero que toda la vida Pues es mi prioridad Vaya Y también porque Yo sé que si ella no está Pues los planes que Tengo planeado Valga ser la redundancia No se llevarían a cabo Tal y como los estoy Mencionando ahora O pues Yo creo que sería Tendría otro resultado O tendría que cambiar algún plan No sé Alguna estrategia Entonces sí Tener antes de salir de la carrera Vivir solo Tener un pequeño departamento Para mí y para y Dania Porque pues la verdad Desde Desde que entré a la universidad O Pues al menos desde que Estoy en la prepa Siempre había querido O siempre he querido Vivir con mi novia Vaya Este Vivir solo con ella Yo sé que Pues es algo descabellado Pero la verdad A mí me gustaría Me gustaría intentarlo Y sería bueno Porque pues la verdad Tanto a ella Como a mí nos conviene Pues Vivir en otro lado Para independizarnos Vaya Para Para hacer nuestras cosas propias Vaya Entonces sí Tener mi propio departamento Tener un pequeño trabajo Para Este Costear gastos Vaya Para pues Si se puede ahorrar Para una maestría Porque pues la verdad Algo que me gustaría hacer Es Que saliendo de la carrera Pueda estudiar yo Una maestría Para tener un campo De laborar más extenso Incluso hasta podría ser maestro Con esa maestría Ehm Si estudiar la maestría La verdad Ehm Que más Obviamente no sé Pero este Tengo planeado O sea no sé Ya sería pues Si porque quiero Pues también dependiendo Viendo como sería la maestría O como sería la escuela Donde tengo la maestría Continuar con las crónicas Sería como Sería como un reboot Vaya O como Como una segunda etapa De crónicas Después de las crónicas De Inhochiman Supongamos Salgo de la carrera Termina la serie Entra la maestría Dependiendo de como sean Los compañeros Dependiendo de como sea el grupo Y pues Intentaré grabar un día A ver que tal les parece A ver que tal se desenvuelven Y si veo que si está Pues como para Echarnos otra temporada más Pues creo que si Podría haber la posibilidad De una segunda etapa De crónicas de Inhochiman Aunque sea por una temporada Y si la gente pide más Pues hay que darle más Y seguiríamos haciendo la serie Hasta que termine la maestría También ¿No? ¿Qué otra cosa? Obviamente Para este tiempo Espero ya Ser un poco famoso Digamos Este Pues ya Podría ir a reuniones Me gustaría ir a una reunión De blogueros Imagínense Eso sería Lo más este Genial para mí O sea conocer Conocer a las personas En las cuales Me inspiré Vaya O en las cuales Vi ejemplos Sobre cómo hacer un videoblog O sobre cómo hacer videos Para YouTube Estar ahí con ellos Y convivir con ellos Vaya Y también colaborar Sería algo Pues enorme para mí O sea estoy hablando En cierta forma De mis planes de vida personal Y de mis planes de vida En YouTube Porque pues también Pues Desde que empecé A hacer estos videos Pues han formado Parte de mi vida Y Yo creo que no Me gustaría dejarlo En tan poco tiempo E incluso Pues Tengo dos posibilidades Porque no sé O sea me gusta Me gusta pensar En las posibilidades En primera Sería trabajar O sea Trabajar para YouTube O sea vivir de esto Pues que eso sería Como mi sueño principal Vaya Vivir de esto De YouTube De seguir haciendo videos O si no Pues no dejar de hacer videos Pero aparte Tener un trabajo Estable Donde tenga un sueldo estable Pues Y YouTube pasaría a ser Como un hobby O como un ingreso O un poco más Para tener más Para tener más Dinerito Por ahí No Más adelante Obviamente Yo quisiera casarme Pues No es necesario Que yo les diga Con quién Ya saben Con quién me voy a casar O sea Con C-O-R-Z-O O sea Con ella Bueno Sí Con Corso ¿Qué? Me voy a casar Si 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 todo salga bien Y si todo marcha bien Pues sí La verdad Creo que Ella es la indicada Para quedarse conmigo O sea Porque pues Sé que no lo han visto Sé que no lo han notado Ni tampoco yo lo he presumido Porque he tratado de Al menos no tanto Con mis amigos Pero En público O Públicamente Digamos Tratar de Dejar mi relación En cierto Cierto anonimato Vaya Yo sé que no sé No sé que Yo sé que no No lo he hecho Ahorita Porque pues Obviamente no soy Que digamos Pinche weber Tu morro Que obviamente Ese wey Si tiene que esconder Su maldita relación No Pero más adelante Pues sí Me gustaría pues Tener un poco más De anonimato En mi relación O sea Que solo Lo sepamos Ella y yo Su familia Mi familia Y pues amigos cercanos Y pues Algunos que otros fans Por ahí Pues también Entonces Pues sí Mi plan es Es casarme Con Corzo Y Yo supongo O sea Mi edad Creo que Una buena edad Para mí Yo siento Para mí Casarme A mi edad Creo que como A los 25 O 26 Años Por ahí Antes Un poquito Antes de los 30 Un poquito Antes de los 30 Pues para Porque Pues quiero casarme Un poco Pues joven Pero tampoco Tan Tan Quiero casarme Joven Pero Tampoco Tan viejo O sea Tan Tan pronto Vaya No quiero casarme Ahorita Pero no quiero Casarme Viejo Tampoco Entonces Casarme Obviamente Y Quiero Tener O sea Mis hijos Quisiera tener hijos Después del año O año y medio De haberme casado Porque De nuevo Regresamos a las posibilidades Pienso en esto O sea Suponte que en un año O en un año y medio Pues podríamos Obviamente Que vamos a querer Tener un niño Un hijo O un bebé Y pues obviamente En ese año O año y medio Pues O hasta dos años Mucho mucho Dos años De casado Para que Para que en ese tiempo Nosotros podamos Ahorrar Podamos Comprar Cosas que Pues le van a servir Al bebé Como pues su cuna O cuarto O su cuarto O juguetes O que se yo O sea Tener digamos Algo preparado Para cuando Cuando de verdad O sea O tener algo planeado Para cuando Llega el momento De que pues Tengamos un hijo Lo cual la verdad Pues sinceramente O sea Me gustaría Tener más Una hija Que Primero O sea Me gustaría Tener más Una hija Que un hijo Primero Porque Pues la verdad Yo sé que Esta es una parte De mi vida Que no he experimentado Pero que Me gustaría O sea En cierta forma A mi edad Sé que estoy joven Todavía Pero pues que quisiera Ya experimentar El ser papá Pienso que Pues si de por sí Con Corso Trato de Protegerla Lo más Protegerla Lo más que pueda Y pues sí Que es Pues yo sé Que no es Muy notorio Pero que Trato de sobreprotegerla En mucho Mucho Pues Yo sé que con mi hija Sería igual O hasta más Pues protegerla De todo Y de todo Lo que le quieran Hacer daño O sea Pues también Es mi hija Y no quiero Que le hagan nada Porque igual Y pues Es una parte De mí Que aunque No he experimentado Sé que lo puedo lograr Igual con mi hijo Obviamente Pues lo protegería Jugaría con él Obviamente Pues eso sería Algo bonito Y no sé O sea Formar una familia Mínimo Mínimo Quiero tener Dos hijos O sea Tampoco Tampoco Tener La cantidad O sea De Diez Veinte Niños Porque también O sea No es Si es posible Pero es algo Inhumano Digamos En el sentido De que Pues si De por sí No puedo Criar uno O dos Imagínate Veinte O sea En ese sentido Pues también Lo pienso O sea Y entonces Pues me gustaría Tener dos hijos O sea Un hijo Un niño Y una niña Y pues Vivir bien Tener un auto Obviamente De eso No hay Duda Yo creo que Si tuviera una casa O sea Después del departamento Ya teniendo Pues Estando casado Vaya Tener una casa propia En esa casa Me gustaría tener A ver Digamos Sería Mi cuarto Vaya El cuarto principal De Corso Y mío Sería El baño Este Sería mi cuarto El de Los niños O Si en dado caso Bueno Si son dos varones Pueden estar En el mismo cuarto Si Pues es un varón Y una niña Pues Uno en un cuarto Y la otra Y la hija Pues en otro cuarto Y Tener un cuarto grande Vaya O una parte Especial Para los videos Vaya Tener como un cuarto Donde Como un tipo set Digamos Grabación O como un cuarto Así Normal Para tener Por ejemplo Los fondos Pantallas O que se yo O sea Como la zona Para grabar videos Me gustaría tener Un cuarto propio Para grabar videos Donde pues no tenga Que a fuerza Como ahorita Tener que recurrir A ir a un cuarto O cualquiera Para hacer un video Sino que yo sepa Que tengo algo establecido En un lugar donde pueda hacer videos Normales Por ejemplo Por ejemplo En una pared Poner el fondo Que sería para el vlog Me gustaría hacer gameplay También O sea Tener una parte De hecho Bueno Yo sé que no lo están viendo Pero bueno Aquí más o menos Me estoy visualizando Tener una parte Donde Este Pueda hacer gameplay Otra parte Para course Obviamente Que quiera grabar vlogs Y eso Pues también Tener que Tenga ella Su propia parte Del cuarto Donde grabe ella Y Pues también O unas pantallas O algo así como Que digamos Que también aparte De ser el cuarto Para grabar videos También sea un cuarto Pues especial Para Para pasar el rato Como una sala de estar O etcétera Etcétera Me gustaría vivir En El DF Bueno No sé O sea Bueno En Villahermosa O sea En Villahermosa Pero aparte Me gustaría vivir En el Distrito Federal Porque No sé No sé No sé Yo Siento La sincera verdad Siento que No es que haya Más oportunidades Allá Pero hay más gente Hay más tráfico De gente Y Pues digamos Que prácticamente Todos los youtubers Que han crecido Y que han hecho Algo grande Pues se han ido Para allá O sea Pues no digo Que uno no pueda Ser profeta En su tierra Pero no es lo mismo Que aquí no hay Muchos youtubers A que te vayas Al DF Donde hay más youtubers Donde están Yayo Gutiérrez Héctor Leal O que se yo O whatever Donde hay más Eh Colegas youtubers Que pueden ayudarte En un futuro Ahora ¿Qué contenidos Me gustaría subir a YouTube? Bueno Tengo Quiero hacer series La verdad Series animada O series en live action Series de verdad O también Puedes hacer películas Pues sinceramente Es decir Es un sueño Mucho 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 Que Sería como Mi sueño Principal Así de todo Todo Mi sueño principal De mi trabajo Soñado Sería hacer película O producir series O algo así O sea Ser creativo En algo Incluso Pues mi trabajo Tengo dos trabajos Que quisiera hacer Que sería Trabajar en publicidad O sea En alguna empresa De publicidad Haciendo comerciales O escribiendo así Para promos O lo que sea O O en la radio Porque la radio Pues he estado en televisión Pero no he Incursionado en radio Entonces me gustaría Trabajar o en radio O en publicidad En alguna de esas dos Y yo sé Que pues Estaría chido Porque así Por ejemplo Si hago mi publicidad Mis videos de publicidad O pues así Puedo subirlos a mi canal Para darles Para darles promoción Ahora si Estoy en radio Pueden seguirme También a través de De pues de youtube O sea Puedo hacer Por ejemplo Conectar El programa de radio Al canal de youtube Para que aparte De la gente Que nos escucha en radio Puede escucharme A través también De internet A través de mi canal ¿Por qué no? Y pues Esos son mis planes de vida O sea En concreto Sería Sacar la carrera Tener un departamento Para mi solo Y Dania ¿Qué más? A ver Era sacar la carrera Mi departamento Con Dania Mi auto Carrito propio Ahí X Sacar la maestría Trabajar en publicidad O en radio O pues Trabajar también De De vivir de youtube Casarme obviamente A los Antes de los 30 años Tener mis hijos Un año y medio Después de que me case ¿Qué más? Hacer más series Hacer películas Hacer más contenido Para youtube Tener más producción Obviamente Viajar O sea La verdad Pues Algo que siempre Me ha gustado Y que Pues Yo sé que no lo he hecho mucho Pero que me gustaría hacer Es viajar Porque Imagínate Así con mi familia O sea Sería Sería algo bonito Que con mi novia Con mi esposa Con mi Dania Y con mis hijos Pues O sea No nada más Darme mis Lujos O no nada más Darme los gustos De que Ah Quiero viajar a tal lado Y que vaya yo solito O sea No Pues también viajar con ellos Porque pues Para mí al menos Personalmente Pienso que La familia Es lo primero O sea La familia Tu familia Vaya la que forma Es parte importante De tu vida Y a mí me gustaría Que mi familia Viviera las cosas buenas Que yo vivo también Porque ellos también Forman parte de ella Y al fin y al cabo Esos logros que yo tenga Mi familia Los va a disfrutar Igual que yo Entonces me gustaría Viajar por ejemplo A Colombia O sea Lugares así De otros países De Latinoamérica Vaya Ir a Colombia Argentina Chile Perú Por ejemplo A Ecuador Me gustaría Viajar a España A Alemania No manches O sea Viajar a Alemania A Italia A Francia A Estados Unidos Obviamente Y O sea Viajar pues Viajar por el mundo A Japón O sea Genial conocer Japón La verdad me gustaría Conocer Japón Este Cancún O no sé Algo así O sea Viajar Con mi O sea Yo viajar Con mi familia Y que también Ellos disfruten De sus vacaciones Y todo bonito ¿No? Entonces ese es mi plan de vida Chavos Espero les haya gustado Que conocieron Esta parte Más personal De mi Un poco más Digamos No tan escarcha Sino más Ewan Espero les haya gustado Comenten aquí abajo Cuáles son sus planes de vida También Si les gustaron Mis planes de vida Si Que debo de cambiar O que se yo Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse Pues para más contenido Ya este domingo Tendremos Espero Trataré De subir Dos episodios De crónicas Este El sábado Uno el sábado Y el otro el domingo Para Para tener Este Pues Contenido Y Esperen Más Cosas En el canal Perdón por Descuidarlo Un poco este año Pero Pues He tenido complicaciones Con la escuela Y todo eso Así que bueno Ya ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Ya saben que mi nombre es Juan Escarcha Ewan Escarcha Perdón Voy a cambiar Voy a cambiar mi nombre De Juan Escarcha Ewan Escarcha Mejor O a partir del próximo año Ya saben que mi nombre es Ewan Escarcha Y Nos vemos en la próxima Muchas noches Y buenas gracias A Tangana Y Gracias Por estos dos meses Espero ir por más Y seguir adelante Hasta el día En que Me vaya agarradito De la mano Al otro mundo Bye Bye Chau